¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mera! ¡Mera! ¡Qué bien! ¡El diablo! Hola, ¿cómo me escuchaste? Mal. No, pero te juré que morí. Morí con la última. Porque me cayeron las lágrimas en su suelo. Aparte que me quedó el pie morado. Porque en una me llevé la valla. Y me pegué demasiado fuerte. Iván, igual por ese carro tú no me vas a llamar. Ah, sí, yo también. Bueno, ¿y quién es Mario? ¿Qué Mario? Hola, yo antes me dijiste que venías en la micro con Iván. ¡Ah! Mario es del... de... que entró en algo Martín. Uno flaquito, de esos fondos. ¿Y... con el teléfono? No. No. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Y qué me va a hacer? Yo pensé que me iba a hacer 650. ¿606 de 200? De 200, sí. La última fue... La sexta la pasaste en 30? Si. No, 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 no. ¿Pues supone que la primera dimensión la pasaste en APE? Sí, 31. ¿Ah? 31. Pero yo creo que la última la pasé en 29. Porque le metí azul. Es que son siempre las primeras al porcentaje equitivo. Y la última tenemos por costumbre. Darle azul. Un poquito. ¿Una la Javi Juliado? ¿Se trajo algún certificado? No. Javi, es que al cantado no ha cantado el cine. No, no. 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 si, me iba a estar peor creo, me iba a estar lágrimas porque de dolor físico de dolor es como si, imagínate caen lágrimas a mi me caen lágrimas de dolor imagínate el peor dolor del mundo es el que es como mira si yo no puedo dejar de morderme el dolor y me revolco por el piso y quiero claro, estaba por ejemplo haciendo un ejercicio super pesado o ya el umbral de la resistencia pero en ningún caso vas a tener lágrimas a mi me cayeron lágrimas de dolor te voy a gritar la piso la piso demasiado demasiado se le partió si la piso la piso ni siquiera terminó ¿qué? hizo dos ¿de? de doscientos y murió ¿de? de dos� de doscientos la piso la piso No vamos a generar para disfrutar, perfectamente. Ah, no, no. ¿Por qué se supone que los marches son más intensivos? Mira, la semana pasó... Es que yo te juro que esta semana vamos a terminar... ¿Por qué si la semana pasaba terminamos? Es que mira, son cuatro semanas. Ya. La primera, que es para morir. La segunda, para re morir. La tercera, ahí ya ni sobrevives. Nada, que nosotros estamos ahora en la tercera semana. Super morir. Ahora es re morir. Y la próxima semana es suave. Ultra morir. Entre comillas, suave. Esta semana es la más fuerte. Esta semana es la más fuerte. Para tener que puedan tener que entrenar con un pañuelo y una molestita. Estamos todos los días a punto de... No podemos dejar de estar apostando un pañuelo. Un pañuelo para la garganta, una gordita para... Para el descanso. Sí. Un pañuelo para descanso. Y el profe, siga nomás. Vele. Le duele que le siga doliendo. Va a vomitar, vomite y sigue. Por ahí es cuando yo me acuerdo de lo que dijo el psicólogo. tenemos que superar nuestros propios minis desafiarnos a los minis las barreras las coloca uno mismo ya, no, vaya la cosa no, no vamos a hacer un super punto yo creo que esto se debería hacer una cinta en la ¿te acuerdas de de verdad no fui te gusta de verdad no fui bueno a veces nos hicieron había desaparecido a mi hijo que estaba haciendo venda y que empezaba como punto y dijo no, yo ya viste que es un revista no hay alguien que y como no sabe cuanto llevo sigue, sigue, sigue porque la gracia es que los límites se han cumplido de todo las escuelas no mola mola y las escuelas esas escuelas que no le construasta que no ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás llamando remate? ¿Por qué me estás contando? ¿Me mandaste? ¿Por qué me estás esperando? ¿Por qué me estás viendo el tránsito? ¿Por qué me estás viendo el tránsito? Con el tránsito mi tránsito. ¿Por qué no puedes ver con el tránsito? Sí. Eso que es bueno para... para los que están haciendo ese tránsito. Y así quedó... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video